¡Qué bueno que continúan con nosotros en el reto Camino a la Final! Y es precisamente lo que estos dos chicos que a continuación cantarán nos quieren demostrar. Quieren ganarse el cariño de usted para llegar a la gran final de la Academia 5. Yo los dejo con Julia y Sebastián que nos cantan. ¡Caray! ¡Caray! Y tú me abandonaste por ser pobre, te casaste con una vieja que es muy rica y lloré, 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 noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche. Y ahora estoy yo, y de feliz, en el hogar, cuando te perdí, después, después yo te olvidé, y te perdoné, y no puedo hacer, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Con el tiempo a ti también te abandonaron, ahora vives feliz y desgraciada, muy sola y muy triste te dejaron, y sin dinero, sin mí, sin él, sin nada, caray, sin dinero, caray, sin mí, sin nada. Todo por casarte con un rico, hoy sabes que el dinero no es la vida, ni la felicidad, pero muy tarde, caray, lo has comprendido, caray, lo has comprendido. Y ahora soy yo, y ahora soy yo, que vive feliz, por mí, un hogar, cuando te perdí, después, después yo te olvidé, y te perdoné, y no puedo hacer, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Y ahora estoy yo, que vive feliz, tiene un hogar, cuando te perdí después Yo te olvidé, y te perdoné, y no puedo hacer, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Miren nada más, está en sus manos el decidir si estos dos chicos, Grace, llegan a la gran final de la Generación de la Luz Pero escuchemos la opinión de Gabriela Cárdenas Julia, no cabe duda que hay cosas que están hechas para ti, cuando tú te mueves en un medio seguro Y puedes darle rienda suelta a esa capacidad maravillosa de encanto que tienes Vemos cosas como lo que acaba de ocurrir, Sebastián, atención, concentración Estabas tan crecido por lo que acababa de pasar, tan emocionado, que esa emoción se te salió por completo de las manos Y esto es el resultado, entonces hay que tener cuidado con eso solamente, ¿sí? Tener cuidado con poner las cosas en su lugar en el momento correcto Y tenemos aquí dos grandes prospectos Anet, gracias, Fradera Sebastián, indudablemente hay mucho trabajo por hacer, creo que tienes que reflexionar muy seriamente Creo que has tenido mucha suerte de llegar hasta donde has llegado a la academia Preseveras y verdaderamente es lo que te interesa es el canto Julia, bueno, otra vez estoy viendo este estrión, esta cosa tan encantadora tuya, tan capaz que eres De verdad te celebro mucho los riesgos que te has demostrado que puedes tomar sin ningún miedo Te auguro una muy buena carrera, niña Muchas gracias Así o mejor Concluimos con la opinión del señor director, Jessy Cervantes Julia, te sentí que me viniste abajo un poco, o un mucho Y ahora te noté más suelta, más como te lo pedía, más emocionada, más contenta Más la Julia que queremos ver en la final Esta es la Julia, esa es la actitud ¿Ok? Así que sigue así, mi niña, y mucho trabajo, por favor Sebastián Me encanta esa alegría Hay que trabajar muchísimo y lo vamos a hacer En la parte de concentración y en la parte del trabajo vocal Lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo Pero esa es la alegría Ese es el compromiso Así es como se conquista el público Lógicamente combinado con mucho trabajo En todo el aspecto vocal, en todo el aspecto de concentración Así que los felicito a los dos Es la opinión de nuestro jurado de esta noche Y todavía se puede perder el crecimiento de estos dos chicos Del próximo concierto A las 7 de la noche, el domingo, por Azteca 13 Niños, gracias, pasen a su lugar Y esto no termina, yo los quiero dejar en la presencia De Raúl Sandoval, que nos canta ¡Jamás! Pero me falta tu cuerpo jamás ¿Qué? Jamás El valor de tu forma de amar Y la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea tuya Es que... Jamás Si no habría encontrado esta paz Jamás Y la calma que acaricia mi alma Que no me falte jamás Jamás, jamás he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo, tuyo nada más Jamás, jamás mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños te he sido fiel No dejaré de quererte jamás Jamás, jamás No dejarás de quererme jamás Jamás, jamás Tu amor sin cadenas, mierda No dejaré jamás Jamás, jamás He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo, tuyo nada más Jamás, jamás Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños te he sido fiel No dejaré de quererte jamás Jamás, jamás No dejarás de quererme jamás Jamás, jamás Un amor sin cadenas, mierda No dejaré de quererme jamás Jamás, jamás Jamás, jamás Jamás, jamás 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 Jamás